¿Cómo están amigas de Andina Oruro? Muy buenas tardes, les cuento que hoy nos encontramos en la GFC porque estaba entrenando justamente el club deportivo Totora Real Oruro a las 3 de la tarde estaban citados ellos para poder iniciar sus entrenamientos sin embargo bueno pues nosotros estamos ya a lo que es la finalización del entrenamiento del día de hoy hay diferentes opciones para lo que va a ser el onceño titular que se va a presentar para este fin de semana que se juega con Surcar, ambos equipos que van a disputar el primer lugar en la tabla de posiciones para lo que va a ser la segunda fase de la Simón Bolívar ok vamos a ver ahora si con quien logramos conversar ahí está el cuerpo técnico por ejemplo profe ¿cómo está? buenas profe ¿le puedo robar unos minutitos? ahí está el profe antes de que se vaya le voy a robar unos minutitos tiene que haber una alternativa el profe para lo que va a ser el onceño profe ¿cómo está? buenas tardes ¿cómo está el equipo? ¿cómo se encuentran ustedes? ya a punto de vivir la última fecha en la zona departamental bueno buenas tardes Majo sí estamos ya ultimando detalles tratando de buscar la alternativa porque Pinto lastimosamente tuvo una lesión muscular bueno que él venía arrastrando ya desde años anteriores por una lesión que tuvo entonces yo creo que para el próximo partido ya lo vamos a tener es un pequeño desgarro se ha ido a hacer un tratamiento con plasma así que bueno esperemos que dé resultado y lo podamos tener para el próximo partido yo creo que se va a jugar la próxima semana así que esperemos que se recupere profesor ¿qué alternativas más tiene para lo que va a ser este compromiso? ya que bueno se están disputando entre los dos mejores que se han planteado en esta fase de departamento sí bueno está Gerson gracias a Dios lo tenemos a Gerson que el otro día estuvo un poquito desamigado con el arco pero bueno así es Gerson a veces tiene esos partidos que tiene muchas opciones no la concreta pero hace un gol y después vienen solitos así que esperemos que este sea la ocasión va a tener la oportunidad de jugar y después estamos viendo otra variante ahí abajo ¿cómo está el equipo dentro internamente? ¿cómo es el cuerpo técnico? ¿cómo lo se trató? recién hubo un entredicho nomás normal en cualquier equipo pasó en Boca Juniors el otro día no va a pasar en Real Oruro siempre pasa pero bueno ya se dieron la mano los muchachos así que bueno también eso pasa no es normal aparte el clima este frío también hace que uno se enfríe más se le agüita el corazón de verdad profesor usted ya tiene experiencia en lo que es la Copa Simón Bolívar ¿qué piensa este equipo? ya ha tenido la oportunidad de pasarlo con Guanuni por ejemplo creo que es lo más representativo acá ¿qué piensa este grupo? ¿hay la posibilidad? ¿usted ha visto la fase nacional? ¿cómo se está jugando? sí mirá bien que tocaste ese tema porque con Guanuni lastimosamente no teníamos variantes no teníamos alternativas casi siempre y aparte eso con chicos de la escuela de fútbol también teníamos que completar porque bueno el tema económico hace mucho en un equipo de fútbol más que todo si tenés la el objetivo la ambición de llegar a la liga ¿no? entonces esta vez por lo menos bueno tenemos variantes creo que también se va se va a aceptar habilitar algunos jugadores más eso estamos viendo si se acepta habilitar jugadores ¿a quién extraería usted? ¿o cuántos quisiera tener? y Messi, Ronaldo después Toni Kroos en el medio que siempre me critican en el medio campo pero no habíamos hablado con algunos jugadores antes de que se inicie la Copa Simón Bolívar y bueno esos jugadores siguen todavía en carpeta así que si se puede bienvenido sea vamos a tratar de que vengan y se incorporen al club pero eso todavía creo que no está definido y en esta semana yo creo que se va a definir así que esperemos esperemos para el bien del equipo también a nivel nacional preguntaba ¿has visto los equipos? ¿cómo están? y sí, sí uno lo sigue lo sigue por internet obviamente hay muchos equipos sobre todo en el Beni se armaron muy bien después en Sucre bueno como siempre Tarija Santa Cruz que siempre están peleando ahí ascender La Paz también Fatigue se ha armado muy bien entonces Potosí lo mismo así que yo creo que como todos los años va a ser complicado para todos no solamente para nosotros pero bueno hemos pasado esa fase y ahora estamos con el ánimo arriba sabemos que tenemos un partido muy difícil el fin de semana porque tenemos que definir el primer puesto y obviamente para alquilar el balcón es un partido lindo para que la gente vaya a vender Profesor ¿Usted qué cree? ¿Le da esa esperanza a la gente? ¿Usted cree que logre subir Real Oruro a la Liga Nacional? ¿Cómo? A la División Profesional ¿Será que Real Oruro sube? Y si si vos tenés la posibilidad de tener la bola la bola de cristal a ver decímelo Como usted yo profe yo le digo ¿Ha visto a nivel nacional cómo está el equipo? Sí en esa parte nosotros por ahí como te digo hemos tenido un plantel en este en este Nacional B que podemos echar mano pero igual no tenemos mucha gente tenemos 23 jugadores gracias a Dios como te digo todos pueden jugar y bueno le decimos a la gente que la vamos a pelear la vamos a pelear hasta hasta el final nosotros tenemos el objetivo y la fe en Dios de que podemos llegar a la Liga y más que todo por la gente de Oruro porque se merece tener un equipo en la Liga después de lo que ha pasado con San José y esperemos también que San José pueda resurgir de ahí donde está y que aparezca gente que lo pueda rescatar porque también es necesario que vuelva a San José Sería lindo profe acá me dice Nelly Sanabria profe ¿por qué no le haces jugar a Jorge Delgadillo? no sé y bueno porque ganamos todos los partidos y equipo que gana no se toca así que va a tener la oportunidad obviamente pero atrás tenemos también en este momento están pasando por un buen momento tanto Marco Barrera Chila entró Andrés Vallecilla que también creo que en estos dos partidos ha demostrado por qué está de titular y es un jugador que tiene experiencia ha subido con Real Santa Cruz entonces bueno Jorge tiene que trabajar mucho también es un jugador joven que va a tener su oportunidad obviamente cuando tengan la oportunidad la tienen que aprovechar al máximo y ahí las palabras entonces del técnico Domingo Sánchez quien hoy conversaba con nosotros y nos decía ¿no? cómo se está plantando el equipo qué es lo que están esperando y bueno nosotros siempre tratamos de llevarles toda la información hacia sus hogares mientras que empezábamos con el profe salieron rápidamente casi todos los jugadores así que ahora vamos a ver a quién podemos hablar ahora ¿A Tabis O'Brown? tal vez sí aquí está Tabis dejarlo que juegue tenemos de nosotros para tratar de ganarlo tiene un técnico que sabe de eso tiene muy buenos jugadores pero también nosotros tenemos de nosotros hay que aprovechar las cosas que nosotros tenemos vamos a acercarnos a otro jugador aprovechar pero podemos comentar por fin aquí acá está Pedro Moreira Pedro te comento que estamos en vivo en este momento para Andina entonces ya se van dando los últimos detalles ¿no es cierto? para lo que va a ser el compromiso este sábado sí, sí ¿cómo está Majito? buenas tardes yo creo que sí es un partido muy importante y más que todo porque es un rival que tenemos una espinita tienen buenos jugadores y va a ser un bonito espectáculo y tratar de lo mejor y más que todo buscar los tres puntos que queremos van a pelear el primer lugar sí, sí es lo más bonito pelear el primer lugar con ellos es un rival directo que tenemos y más que todo para ir tranquilos a la segunda fase va a ser un plus que vamos a ir más tranquilos más relajados y tratar de dar un mejor espectáculo y los que todavía quieren entrar darlo al 100% va a ser la virtud que va a tener el reloj duro dentro de la cancha no, como siempre lo hemos hecho mantener el orden yo creo que en eso nos hemos destacado mantener el medio no es de concentrarnos y más que todo concluir las jugadas de gol que tenemos y ocasionamos muchas jugadas de gol ¿no? hay que mejorar también las debilidades que se tienen Pedro sí, sí hay hartas falencias dicen que tenemos un buen equipo pero siempre pillamos algo que pulir yo creo que estos días va a ser práctico para tratar de llegar al 100% y bueno eso se lo dejamos al profesor y más que todo hacer y ponemos a las órdenas de él ahora hay que esperar a saber si juegan de preliminar o de fondo sí, sí hay que esperar pero bueno siempre vamos a estar preparados y bueno como lo he dicho en una oportunidad es un bonito espectáculo tiene buenos jugadores y bueno que el mejor gane ¿no? gracias Pedro muchas gracias las palabras y gracias de Pedro Moreira yo conversaría con muchos más jugadores sin embargo todos se han ido retirando y bueno pues nosotros estaremos trayéndoles más información más adelante vamos a seguir viniendo a los entrenamientos por supuesto que sí durante estos días y bueno les comento que esta noche en el consejo se va a dar a conocer de manera oficial a qué hora y cuándo se juega sin embargo les puedo adelantar que ya se había mencionado que se va a jugar este día sábado en el Jesús Bermúdez a la 1 y 20 estaría jugando Charon con Chayapata y a las 3 y media lo que es el equipo de Real Oruro frente a Surcar sin embargo esto a confirmación esta noche en el consejo de la televisión de fútbol Oruro así que los invito a seguir nuestra página para mantenerse informados y como siempre nosotros agradecemos y por supuesto también que vamos a ir poniendo ahí el logo también de Diamonds y les cuento hoy estábamos haciendo una transmisión además de las 3 almohadas que se regaló por parte de ellos bueno pues nos dijo la primera persona que venga y se anime a comprar un colchón acá le vamos a dar el 50% de descuento si viene a nombre de Andina Oruro y nos muestra que ha visto el en vivo así que si usted quiere comprarse un colchoncito bueno pues puede ir contra y nos dice Gerard ¿puedes entrevistar a Barrera? si quería les prometo que sí pero ya no se encuentra les voy a mostrar la cancha se retiró de manera rápida así que yo creo que el día de mañana vamos a venir a hacer cobertura para conversar con Barrera Taviso Brown y bueno tal vez por ahí otros jugadores más que puedan brindarnos sus palabras por ahí tal vez Sebastián y otros más así que les invito como siempre a seguir a Andina para mantenerse informados y tener las palabras de cada uno de los jugadores les mando un besito a sus hogares y bueno mantenerse al tanto de Andina porque vamos a seguir con más información un besito bye bye